Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Subin de TXT comparte lamentables noticias. Durante un reciente directo, los Moa no pudieron ocultar sus emociones cuando Subin reveló que Odi había fallecido el mes pasado, unos días después del show del grupo en Japón. También él compartió que llamó por video a Odi, pero falleció unos días después. Dolía aún más ya que Subin no regresaría a Corea por algún tiempo. El idol reveló que Odi había estado sufriendo de un síndrome que significa que estaba paralizado y no podía moverse. Nuestras condolencias para el pequeño animal. Y Scouts de Seventeen tiene una rotura de ligamento. En un comunicado oficial revelaron lo siguiente. Un ligamento cruzado anterior desgarrado se considera como una de las lesiones más devastadoras en el deporte debido al tiempo que tarda la recuperación por completo y poder volver a la velocidad del juego. El tiempo de recuperación promedio es de al menos 6 a 9 meses y muchos no han alcanzado la forma previa a la lesión hasta un año después. Teniendo en cuenta que Seventeen a menudo realiza coreografías poderosas junto con sus canciones, Scouts puede necesitar un largo periodo de recuperación y fisioterapia antes de poder participar plenamente en las actividades de Seventeen. Pledis declaró que Scouts recibiría cirugía después por el hecho de que aún está bastante inflamada y estarán expuestos. Ese es el motivo por el que los internautas coreanos piensan que el momento de la carta de 50-50 es bastante sospechoso. 50-50 realizó una carta a sus fans la cual dijo lo siguiente. También sabemos que muchos de ustedes están confundidos por los medios actuales y la cobertura de prensa. Los malentendidos y las acusaciones se han multiplicado. Estamos profundamente conmocionados por esto y hemos pasado por un momento difícil. ¿Será que se están haciendo las víctimas? Sin embargo, creemos que hay una verdad que necesita ser descubierta a pesar de estas dificultades y tenemos una gran fe en que nuestros fanáticos nos comprenderán y nos apoyarán aún más cuando se aclare. ¿Será que quieren tener a los fans que los apoyen incondicionalmente porque si no se les va a acabar su minita de oro? El grupo mantuvo su postura de que les gustaría rescindir su contrato y dijeron, sin embargo, primero queríamos aprovechar esta oportunidad para corregir los errores que se han forzado en nuestra relación con la agencia y para proteger nuestra música no teníamos otra opción. Entonces, después de mucha consideración, nuestros miembros han decidido enfrentar este camino. Continuaremos avanzando tomando decisiones cuidadosas para superar la confusión y las dificultades actuales. Aunque los internautas tienen escepticismo hacia estas declaraciones, ellos dijeron, su carta no nos dice nada, si creen que hay malentendidos explíquenlos, no estoy seguro de lo que quieren decir con presionarlos usando malas tácticas. Teniendo en cuenta todo lo que ha salido, ¿qué fueron presionados a hacer? ¿Quién en este mundo está moviendo los hilos aquí? ¿Es ese estafador? ¿Cuál es el malentendido? Atrack tiene toneladas de evidencia grabadas, pero los miembros no dicen nada además de afirmar que hay un malentendido. ¿En serio? ¿Qué están diciendo? Si quieren arreglar algún malentendido, deben conocer su etiqueta. ¿Por qué no cumples con la etiqueta? Pero necesitarán fanáticos para que alguien les creyera. ¿Quiénes les creerán ahora? Ustedes simplemente están cancelados. ¿Cuál es el malentendido? Siguen afirmando que revelarán la verdad, pero no han ofrecido nada teniendo en cuenta el alboroto que están haciendo. Típico, como cuando alguien no tiene pruebas, pero dice, no, nosotros no lo hicimos, pero no tenemos pruebas. La carta también llega justo un día antes del lanzamiento del documental Un Answered Question sobre la disputa legal de 50-50 con Atrack. Preguntas sin respuestas es una serie de investigación reconocida por llegar al fondo de algunos de los secretos más explosivos de Corea. Muchos internautas afirman que el momento de la carta era sospechoso y muchos alegaron que la carta parecía ser un intento de control de daños antes del episodio de preguntas sin respuesta. ¿Será que están acorraladas? Me aseguraré de ver el programa de preguntas sin respuestas. ¿Deben estar tan nerviosas ante la idea de aparecer en televisión en horario estelar? Serán expuestas en preguntas sin respuestas. El momento de la carta es sospechoso. ¿Escribieron esto debido a preguntas sin respuestas? ¿Están haciendo un alboroto hoy? Por lo general, las personas que se exponen en preguntas sin respuestas hacen cosas como escribir una carta el día antes de que se emite el episodio. Los coreanos odian más a los traidores. ¿Está pasando algo en las preguntas sin respuestas de esta semana? Oh, no lo sabía, pero me aseguraré de mirar. Parece que están nerviosos por las preguntas sin respuestas. Lo averiguaré en preguntas sin respuestas. ¿Pero Joshua de Seventeen reaparece después de los rumores de citas? Joshua dejó dos mensajes en Weverse. El primer comentario que dejó fue una publicación de Sean Kwan después de su pausa de otro integrante de Seventeen. El segundo comentario que colocó fue en la publicación de Scopes acerca de su lesión y su cirugía, deseando que se recupere pronto. También muchos notaron que en el aeropuerto él se veía muy diferente a como solía sonreír antes en cada visita al aeropuerto. Ahora está más serio y triste, a pesar de esto no debemos sobreanalizar sus acciones, pero la diferencia era visible a simple vista. Y Apologize to Muslims es tendencia para pedir disculpas a RM y Lato. Después de que RM compartió la canción Bad Religion de Fran Ocean, lo acusaron de ser islamfóbico o antimusulmanes, a pesar de que la canción no se hizo con esta intención. Como esto se convirtió en una guerra de fandoms, ya que Blinks estaba apoyando a las personas que pedían que RM se disculpara, después salió a la luz que de hecho Jisoo de Blackpink también había compartido la misma canción pero en su versión performance, así que también debía disculparse. También se calificaron de inapropiadas algunas de las acciones de Jennie de Blackpink ante los musulmanes y que todo Blackpink ya había usado a los dioses de dicha religión. Lato estaba en tendencias en Twitter por su música y no tenía nada que ver con las disculpas que estaban afectando a BTS y Blackpink, pero la rapera compartió una captura para presumir que estaba en tendencias sin tapar que a Jennie le estaban atacando con Apologize to Muslims. Por esto ahora se puso en tendencias Lato Apologize to Jennie, buscando que la rapera le pida disculpas a la idol. ¿Y queman fotos de RM? El motivo de la campaña de la quema de fotos contra RM se debe a que RM utilizó una canción de un cantante estadounidense que resultó tener un mensaje en contra del Islam según algunos. Se trata de Bad Religion de Frank Ocean, que también generó polémica por tener frases como la expresión islámica de Allahu Akbar o si me haces arrodillarme es una mala religión, lo que ha dado muchas críticas entre las personas de dicha religión, aunque muchos dicen que la canción no se hizo con esa intención. ¿Pero tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse haciendo click aquí y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí.